www.feyyaz.com ¿La jura? ¡Fuck! ¡I'm on the base! ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Hello, officer. What seems to be the problem, sir? Bumper clearance has got to be at least 10 inches. Oh, really? ¡Fuck! ¡Huff, you too, man! Oh, you too, man! Oh, you too, man! Oh, you too, man. Oh, oh! Wow, you too, man. Oh, you too, man. Desconocía el destino de sus pasos Desde que era muy pobre no tocaba la guitarra La vendió el hueco no es mucho para portar armas Era hombre inteligente y bastante ágil Pero ante la pobreza prefirió el dinero fácil Cambió el camino y tomó otro sendero Luego se fue a Mazatlán con un plan certero Era la coca, la moda o el lavado de dinero Compró una casa y obtuvo muchas mujeres nuevos Vivió con mucho ruco y a todo le dio uso Aunque entraba a su vida no acababa intruso Pavimentó el sendero, luego el pueblo entero Esa es la historia del porqué a él lo quisieron La muerte lo buscaba, él tenía un amuleto Él seguía su camino pensando en todo eso Venga Rob Venga Rob Lo quedé Acá A van A ver A van A van A van A van a A van a ver A van a mal ¡Gracias!